Desde esta madrugada se han registrado fuertes lluvias amoderadas en todo el Istmo de Tehuatepec debido a la onda tropical número 27 y el frente frío número 4. Por ello, Protección Civil y Bomberos informaron desde primeras horas de la mañana a través de este medio de comunicación y canales institucionales de difusión la suspensión de actividades académicas en todos los niveles de educación del municipio y, posterior a ello, en entrevista con el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Rafael Ramírez López, detalló los recorridos que se encuentran haciendo en diferentes puntos de la entidad para verificar posibles afectaciones en casas, calles, avenidas, principalmente cercanos a arroyos o cerros con riesgos, además por trabajos en drenaje o pavimentación que actualmente lleva a cabo el gobierno municipal en diferentes caminos y que se encuentran abiertos por operación. Como hoy en la mañana que nos reportaron a las 7 de la mañana que estaban varios carros con familias, con niños, varados en el arroyo de la calle Oleoducto y tuvimos que acudir a rescatarlos y procedimos a retirar toda la tierra, que era bastante, que es un gran rastro del arroyo, la arena. Ramírez López señaló que en el tema de la suspensión de clases se seguirá revisando el alargamiento conforme avasen las lluvias que continúan monitoreando a través de los sistemas climatológicos y los informes de las instituciones gubernamentales, pues de ser necesario las clases podrían reanudarse hasta que los remanentes no representen un riesgo para los estudiantes. A las 6 de la tarde me dan el reporte, a las 6 de la noche hay otro y a las 2 de la mañana hay otro y a las 6 de la mañana hay otro. Dependiendo cómo se presente, de las 6 de la tarde ya podemos tomar algún tipo de decisión para el día de mañana y avisarles con tiempo a la sociedad escolar estudiantil del puerto de Salina Cruz. Por último, el coordinador invitó a la ciudadanía a mantenerse pendientes de los próximos comunicados que se emitan al respecto para el desarrollo de las actividades. Con imágenes de Isidro Márquez, informó para Meganoticias, Eduardo Antonio.